Las autoridades iraníes informaron este lunes la muerte de Seyed Mohammed, consejero del líder supremo Ali Khamenei, por el nuevo coronavirus COVID-19 que se ha propagado por todo el país persa. El consejero iraní fue contagiado en medio de la actual crisis sanitaria que ya colocó al país persa en el segundo lugar por su número de muertes a raíz de la epidemia de COVID-19 solo por detrás de China. El Ministerio de Salud de Irán anunció la víspera que el número de pacientes aumentó a 385 en un día, alcanzando las 978 personas, mientras que las muertes se incrementaron en 11 y llegaron a 54, el mayor número registrado fuera de China. Irán ordenó la cancelación de oficios religiosos a gran escala en las mezquitas de todo el país y pidió a la ciudadanía que no realice reuniones multitudinarias ni salga de casa a menos que sea necesario. En China continental, el número de muertos subió a 2.912, mientras que a nivel mundial suman ya 3.044 fallecidos.